Con dolores en mi alma, dentro de mi corazón Despeché todo lo vuelto y me andé en mi soledad Como muchos hay, en mi soledad, en mi soledad Pero buscando por sueños, gloria a Dios Que se echa una dulce voz Busca por este camino, solo dame el corazón Dame el amor, gloria a Dios Tu corazón Al hablar de Jesucristo Que me hablaron con el amor Dame el amor, gloria a Dios Y sin miedo no salí Dame el amor, gloria a Dios Dame el amor, gloria a Dios Y de esperanza brilló Y me dio Cristo su ayuda Y me dio amor Dame el amor, gloria a Dios Se fue el dolor Y llegó el amor Gloria a Dios Gloria a Dios Y me dio amor, gloria a Dios Su dolor me fue cubriendo Y me dio amor, gloria a Dios 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 Y mi alma redimió, y su resplandor me dio calor. Y su resplandor me dio calor, y su resplandor me dio calor, y su resplandor me dio calor. Y su resplandor me dio calor, y su resplandor me dio calor, y su resplandor me dio calor. Y su resplandor me dio calor, y su resplandor me dio calor. Y su resplandor me dio calor, y su resplandor me dio calor. Y su resplandor me dio calor, y su resplandor me dio calor. Gloria, Gloria, Amén.